¿Vas allá de los juveniles? ¿Vas? ¿Nunca? No, aquel a los 15 le detectaron eso. Igual el que se murió, el de Don Carlos. ¿Qué es el de Don Carlos? Ese juvenil no le agarró y se confundió. Sí, aquel de repente le dio eso. Hoy tiene tratamiento de por vida. ¡Vamos! ¡Anda! 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 ¡Arred! 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 ¡Está jugando abajo! ¡Está jugando abajo! ¡Vamos! ¡Vamos cuatro! ¡Puede Gabriel! ¡Sí, que me canto ahí! ¡Vamos para adelante, papón! ¡Duro! ¡Puede Gabriel! ¡Puede Gabriel! ¡Puede Fernando! ¡Sí! ¡Puede que remarca! ¡Paponi! 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 ¡Salí de allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para afuera! ¡Deizada también! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Tierra! ¡Cuenciorra! ¡Tiene en apoyo! ¡Vamos, Tierra! ¡ eighties! ¡Está jugando abajo! ¡No deja la chiquera! ¡Vamos! 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 ¡No vengas, Fernando! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Muy! 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 ¡Dale cambio! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Désela! ¡Désela! ¡No nos vamos! ¡Esta pelota! ¡Eso! ¡No nos vamos! ¡Vaya, estoy aquí! ¡Alaro! ¡Uno, cada uno! ¡Jántele vos, Gabriel! Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Pocho! ¡Hay patrullo, Pocho! ¡Síganlo! 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 ¡Aguántalo! Venga a Kike CON MARCAS ¡Gabriel? Primero... ¡Dios! ¡Vamos! ¡No vale! ¡Fus! ¡Y es como handy! ¡Gracias! 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 Él nunca había jugado es que el fútbol el fútbol de calle se nota porque estos dos solo se han pasado los pequeñitos aquel si, este no y aquel por eso que les nota otro estilo este es el chino y los chepes en el parque los chepes los tenían guardados se han venido a ir aquí porque ya los vinieron este y otro y es buen ese es verano y y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la meta, a la meta! ¡A la meta! ¡A la meta! ¡Falta! 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 vamos ¡Hijo! Por favor, ¡Jámenos Marte! ¡Ay, ay! ¡Ántalo! 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 ¡Lá, vá! ¡Vámonos! 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 ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Vámonos! 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 ¡Vaya! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!